Hola como estan habitantes del planeta gamer feliz año nuevo y bienvenidos sean al primer gameplay del año 2017 Que es un gameplay de la vieja escuela, el dia de hoy vamos a jugar Boogerman que es uno de los juegos mas extraños Con los que me he topado a lo largo de mi vida, ahorita van a ver porque Pero les quiero platicar el porque quise hacer este primer gameplay del año como de la vieja escuela Y es que muchos ya lo saben, que el primer gameplay que yo subia al canal, desde el comienzo de Epsilon Game X prácticamente Fue con un gameplay de la vieja escuela, entonces quise comenzar el año con esa racha Empezar con un gameplay de la vieja escuela, para los que no hayan jugado Boogerman nunca en su vida Que de hecho hace rato estaba platicando con Mark, con un amigo y esta enfermo ahorita Así que te mando un saludo Mark, que te recuperes, recupérate, tómate tu medicina y métete tus supositorios y todo lo que te haya dado el doctor Este enfermo, yo creo de la garganta o no se, de los mocos por no ponerse al tiro y andar en la pachanca y todo eso Y este mono me recuerda a el, porque los superpoderes que tiene este tipo son... A ver, ¿cómo les explico? Miren, este es el básico, que es lanzar mocos Se saca los mocos, se los avienta a los monos y por alguna razón explotan Y cuando explotan hacen el sonido como de un gas Escuchen, ahorita voy a matar a otro y ustedes mismos lo van a escuchar, a ver Escuchen, escuchen Oyeron eso, pero además eso no es todo Si se dan cuenta en la parte de arriba, del lado izquierdo cada vez que me gasto un moco Por eso se llama Boogerman, porque Booger significa moco en inglés Así que se podría decir que es el hombre moco Cada vez que gasto moco se va bajando esa barra Y la del lado derecho son gases Y los gases, como ustedes sabrán, tienen dos formas de lanzarse Una es así ¡Ah, caray, no me pegues, mono! Una es así Que de hecho lo puedo cargar ¡Pum! Para lanzar ¡Ah, caray! Me va a matar este mono si sigo haciendo eso A ver, por acá debe de haber otro, vean Lo puedo recargar Y lanzar un super eructo O también, si me agacho, puedo hacerlo así Si me agacho, puedo hacerlo así Y el gas, pues simplemente sale por otro lado, ¿no? Todo depende del ángulo en el que se posicione el mono Por acá escucho a alguien más Vean esto, vean esto Un super pedo ¿Ven esa nalga que se asoma al lado del árbol? ¡Pum! No, se le asomaron las puras nalgas Es que se infla Vean, se infla y pone cara de sufrimiento De que quiere salir ¡Quiere salir y ándele! Eso es todo De eso se trata el juego Epsilon Z De eso se trata ¿Cuál es la historia real? No sé Porque, pues, en aquel entonces Cuando salían estos juegos Los que somos de esa generación Estábamos acostumbrados a jugar los juegos Y ya, no había una historia como tal Porque sí la había Porque, obviamente, sí la hay Pero, pues, como no sabíamos inglés Ni nada de eso Y era puro texto Pues nadie se dedicaba a leer los textos Ni nada Así que No conocía en la historia como tal De qué se trataba el juego Pero Bueno, en este juego yo me conformaba Con saber que se trataba de un superhéroe Que sus superpoderes eran lanzar mocos Lanzar pedos Y gases Raros Ah, caray ¿Y esta cosa qué es? ¿La apachuramos? ¡La apachuramos! ¡Ah, carajo! ¿Y ya vieron que se mete por la taza? Me morí ¡Me morí! No puedo apachurrar esas cosas Entonces no La única forma de matarlos Creo que será a través de un pedo O algo por el estilo A ver Vamos a ponernos ahora sí serios Ya que les platiqué De qué se trata el juego Creo que ahora sí puedo jugarlo Como Dios manda, ¿no? Comenzando el año 2017 Como debe de ser Atentos, eh Atentos Voy a matar al de abajo Que anda de saltarín y contento ¡Vamos! Un moco asesino Perfecto Y aquí hay otro ¡Bail! Moco asesino Bien, subimos acá Estas cosas Que son como destapacaños También son importantes ¿Saben? Si las consigo Si consigo suficientes Al final de la misión Me van a dar un bonus Porque el mono agarra esos Destapacaños Para hacer una escalera Y con esa escalera Llegar hasta donde está El bonus Sí Suena extraño Ya lo sé Pero a los creadores De este juego Les pareció Que era buena idea Hacerlo de esa manera ¿Qué estaban pensando Los que crearon este juego? No tengo La más mínima idea ¿Acaso les gustaba Sacarse los mocos O algo? Tal vez Nunca lo sabremos Uy, no No, 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 no Ya vimos que allá abajo Hay unas cochinadas Que te matan Así que Lo mejor será Bajar por este lado Bien Por este ¡Ay, carajo! Hay que matar al papá Si no, esto nunca va a funcionar ¡Mátalo! ¡Mata al papá! Eso, ya ¿Muerto él? Ah, ya ven Les dije que con un moco Sí se morían esas cosas Sacamos más mocos Agarramos eso Que no sé qué sea La verdad Hay como huevos estrellados Podridos Debajo del En el piso Y esos no sé exactamente Para qué sirven Creo que te dan algo Si Si los explotas A veces No siempre Pero a veces te dan algo Si los Si los apachurras Aquí escarbas en la basura Y el Eso que salió Que tiene una B No sé qué sea Creo que es un refresco De cola ¡Ay, carajo! ¡Eh! Bueno, tengo que ver cómo matar a ese mono De ahí Porque escupe cosas Escupe cosas Y está justo en mi salida ¡Vamos! Eso Y ya por aquí Podemos salir otra vez A diferencia de Mario Bros Que se metía por el caño Directamente Bueno, se metía por la tubería Directamente ¡No! Este mono Prefiere utilizar la taza del baño Que a fin de cuentas Terminas en donde mismo ¿No? Técnicamente Terminas en donde mismo Pero Pero es un poquito más asqueroso Meterse por acá Este mono ¿Cómo lo voy a...? Ahí está Lo hice pedo Lo hice pedo Toma Tú también Y regresamos A ver si encontramos más No Ya no hay Les digo que esos destapacaños Es bueno agarrarlos Siempre que te los encuentras Porque Ahorita llevo 18 Creo que necesito Mínimo 25 Si mal no recuerdo Eran mínimo 25 O 20 Para poder Acceder al bonus Si no consigues ¡Ah! Esto se destruye con un pedo Ven estas piedras Que están aquí Chequense ¡Ah! ¡Ah! Que bien se sienten ¡Oh! ¿Qué agarré? ¿Leche? Creo que es leche Y con esa Puedes echar gargajos Mira En vez de mocos O sea Siguen siendo mocos Pero en vez de lanzarlos Por la nariz Los saca por la boca Está muy asqueroso Este juego Mucho muy asqueroso A ver ¡Toma! ¡Gargajo asesino! ¡Toma! Bien Ahora Vamos a escarbarle Por acá Te encontramos Otro destapacaños Muy bien ¡Ey! No quiero rebotar Ahí mono De para acá Agarramos esto Bien Aquí explotamos Una de estas cosas No sé que sean La verdad Estas cosas Que están en el suelo A mí siempre Se me figuraron Como huevos estrellados Podridos O O algo así Pero pues tal vez Nunca lo sabré Tal vez Nunca sabré Que eran esas cosas Tendría que ponerme A leer todo O O saber bien La historia De este personaje Para Para saber De qué se trata ¿No? A ver Escárbale 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 ¿Ya no hay nada Por acá? No Otro mono Que se quiere morir Bien ¡Ja! ¡Mate a dos! ¡Mate a dos! ¿Vieron que se escuchó Dos veces? Eso significa Que eran dos monos Y yo no encuentro Llevo 24 Creo que si junto 25 Ya la hice O tal vez Hasta con los 24 Ya se puede ¿Quién sabe? Vamos a matar a este No andes brincando mono Que si no No te atino Si brincas No te atino Que no Que no te das cuenta De eso Me dificultas Ah carajo Y ya me quitaron La leche Mmm Tamales de pollo Yo que ocupaba La leche Híjole Creo que me faltó uno A ver Vamos a checarle ahorita Va a construir La escalera Utilizando los Destapacaños A ver hasta donde llego Construyele Construyele No No llegué No llegué Eso significa que eran 30 Entonces no eran 25 Más bien eran Como 30 Los que tenía que conseguir Y pues no conseguí Los suficientes El bonus No me fijé bien Pero creo que era una vida ¿No? Lo que me daban de bonus Así que Bueno Me quedé sin una vida extra Muere Muere Para los que es la primera vez Que ven estos capítulos De la vieja escuela No crean que esto es una serie No, no, no No es una serie La vieja escuela Simplemente es un Es un apartado En donde yo Subo Juegos De la vieja escuela Valga la redundancia A ver como puedo subir por acá Creo que no puedo O si Brincale Brincale No, no puedo Tengo que seguir avanzando Subo juegos de la vieja escuela Como recomendaciones Para que ustedes los chequen Los que no tuvieron oportunidad De jugarlos Pues Si les gustan Los puedan jugar Y los que los jugaron Y ya no se acordaban De estos juegos Y les dan ganas De volverlo a jugar Pues adelante Siempre es bueno Recordar los viejos tiempos Yo siempre que juego Estos juegos Me recuerda A los viejos tiempos ¿Por qué no llego ahí? Caramba ¿No llego? ¿En serio? Ándale Ya llegué Bien, bien, bien Agarramos esto Agarramos todo ¡Ah, carajo! Me volví a caer ¡Eh! No lo puedo creer Bueno Nada más quería aclarar eso Esto no es una serie Simplemente es un gameplay Para que Ustedes Chequen estos juegos ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero por qué no se sube? Bueno, voy a seguir avanzando Ya Chinmarine, mono Chinmarine, muérete Ándale Muérete Muérete Tú también, caracol ¿Ese caracol qué hace ahí? No entiendo el caracol ¿Por qué? A lo mejor porque es un caracol baboso Y como es asqueroso O sea El objetivo del juego Era meter todas las cosas asquerosas Que se te ocurran, ¿no? Así que ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Murciélago? Bueno, muerto Aquí hay leche Muerto con un gargajo Bien Bien Avanzamos Avanzamos Tranquilo De hecho, este juego Si no me entretuviera tanto En estar agarrando las capas Buscando los destapacaños y todo En realidad La misión dura muy poquito ¿Saben? Podría pasarla En un 2x3 Simplemente bajando por... ¡Ah, carajo! Este mono me sorprendió ¡Ey! Tranquilo Tranquilo No me vuelven a sorprender ¡No! Me vuelven a sorprender Bajo Bien Escarbando por aquí Vean Voy a pasar esta misión Más rápido Al cabo, ya vimos que Son demasiados destapacaños Los que tendría que conseguir Para poder Acceder al bonus Así que No nos vamos a entretener en eso Y simplemente Bajamos por aquí Bajamos por aquí Y creo que ya la pasé ¿Sí? ¿De hecho? ¡Sí! ¿Ven? Las misiones En estos juegos Ya saben que La vieja escuela Las misiones en realidad Eran muy cortas No llegué otra vez Eran misiones muy cortas Había juegos que eran Muy difíciles de avanzar Como tipo Mega Man Que a menos que ya te supieras Toda la misión De principio a fin La podías pasar En un 2x3 Pero Si no te sabías La misión de memoria Era de prueba y error ¿No? O sea, estarlo intentando Una y otra vez Había partes en las que te atorabas Porque eran difíciles de pasar Pero este juego Creo que no aplica A ver, se muere con un moco ¡Sí, mira! Eso es un fantasma Y por alguna extraña razón Se muere con mocos ¡Se muere! Son las lógicas De los videojuegos, ¿no? ¿Y quién soy yo Para juzgar la creatividad De los creadores De este juego? Si ellos dicen Que puedes matar a un fantasma Con un moco Yo les creo Yo les creo Y la próxima vez Que veo a una niña parada En la puerta de mi cuarto A las 3 de la madrugada Lo primero que voy a hacer Es sacarme un moco Y aventárselo Así de fácil Para que vean Que los juegos de video Si te enseñan cosas Si te enseñan cosas A ver Entramos aquí O apachurramos a este Lo apachurramos de paso Y entramos ¿Por qué no hacer Las dos cosas de una vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que hacer las dos cosas Hay que ser Vivalentes, ¿no? Multitasking Hay que ser multitarea Y hacer varias cosas a la vez Apachurramos a este Bien, avanzo Avanzo, eh Tranquilo, mono Me quería picotear Ya me quería picotear El mono En él, mangos A ver, para acá Bien, avanzo Avanzo, avanzo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí llego Y Planchamos a este Que lanza cochinadas Bien Ahora para acá Vamos Cuélgate Cuélgate, mono No sé que sean esas cosas En las que se están colgando Igual también son mocos Colgando del techo Aquí, en este juego Todo tiene que ver con mocos Y Y cosas asquerosas Muérete, fantasma Bien Otro más Otro más El día de hoy He matado dos fantasmas Utilizando únicamente El poder de los mocos A este lo apachurramos Bien De hecho Ya me acordé Este juego lo iba a subir Desde hace mucho La última vez Que estuve enfermo Si se acuerdan En las redes sociales Por Facebook y Twitter Les platiqué Que de tanto sonarme La nariz Me Me acordé de un juego Del que ya no me acordaba Y era este juego Del que me acordé ¿Por qué te acordaste? Pues por la situación Esa de los mocos ¿No? Por eso me acordé Y por eso también Me acordé de Mark Que seguramente Ahorita le ha de arder La nariz De tanto sonarse Los mocos Y todo eso ¡Marjitos! Recupérate ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! A ver Agarramos esto Agarramos Le escarbamos aquí En la basura Este mono no le importa Él es el amo Y maestro de la basura Le vale un carajo Todo A ver Creo que aquí Ya tengo que avanzar Hacia la izquierda Ya avanzar Hacia la derecha Es para pobres El día de hoy Así que vamos Hacia la izquierda ¡Ay! ¡Vamos! ¡Batínalo el gargajo! ¡Mono bien! Y ya La pasamos Otra misión terminada ¿No? ¿De veras? ¡Vale! ¡Batínalo! Ahí vas Bien Bien Todo era cuestión De coordinación Para poderle atinar Aquí ¿Esto es un checkpoint? Sí Esto es un checkpoint Ya me acordé Estos botes Como de basura O no sé qué sean Creo que son baños Sirven como checkpoint Lo que significa Que esta misión Es un poquito más larga Que las demás De hecho Creo que conforme Vas avanzando en el juego Cada vez se van haciendo Más largas las misiones Pero obviamente Si te detienes A agarrar Todos los Los destapacaños Y todo eso Pues Te tardas más tiempo En pasarlas Entramos por la nariz Salimos por la otra Bien, gracias Descarbamos en la basura Para encontrarme Otro destapacaños Ahí hay un murciélago Aquí hay un mono Que apachurro Uff Uff Que mal Pensé que Apachurrando a ese Oh no Pero si llego Vean Ay Ya había llegado Porque ya no Ahí está Bien 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 Me puedo ir por arriba Del árbol Y agarrando todo Lo que está aquí En la En la parte de arriba A ese no creo llegar Ahorita Y creo que ya Terminé la misión Creo que Esta Oh no puede ser Ese mono Porque salió por ahí Es que están diseñados Para eso Para trolearte Que salgan de frente Y pues obviamente Te van a matar Aquí la clave Es irse por arriba De los árboles Para que no te troleen Esos murciélagos Por arriba de los árboles Bien Bien No me trolean Nadie me trolea Tú eres Excelente Otro murciélago Va a salir Otro murciélago Va a salir No, no salió Bien Saqueo Esta misión Esta si está larga Olviden lo que dije De que todas las misiones Eran cortas Esta es más larga Que las demás Pero ya la terminamos Y tampoco conseguí Los suficientes Destapacaños Para llegar a la vida Que está ahí arriba Vamos Sube Construyele mono Construyele Construyele No se ve nada No se ve nada Agradable En el juego Desde que yo era niño Me di cuenta De eso De hecho este juego Creo que me lo prestaron Este juego No era mío Ese juego Alguien me lo prestó No sé Quién No me acuerdo La verdad Pero me dijo Juegalo Y te vas a sacar De onda Con este juego Y la verdad Ni siquiera me acuerdo Si lo terminé Pero De que es el juego Más raro Es de los juegos Más raros Que he jugado Durante toda mi vida He jugado muchos juegos Extraños Pero este es uno de ellos Y después me acuerdo De otro Crean Tengan por seguro Que también lo voy a subir Al canal Pero ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima Chao Ay porque no llego De aquel lado Caramba Caramba Bien No 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 No